¿La mente y el cuerpo están tan interconectados? Lógico, en esto que decíamos, decíamos, las pacientes que tienen depresión incluso van a quedarse en la cama tirados y no van a hacer actividad física, van a ser sedentarios y su alimentación no les importa, comen lo que le dan. No, pero no eso, digo, ¿puede ser que una determinada alimentación desbalanceada además sea generadora de depresión en la gente? No, no estoy de acuerdo en que de acuerdo a lo que usted coma se va a deprimir más o no, pero sí está demostrado que aquellos pacientes que son obesos tienen más riesgo de depresión que aquellos pacientes que tienen un peso adecuado para su edad y su contextura física. Gracias por ver el video.